Más de 30 beneficiarios con el proyecto 10 y el proyecto 38 del sistema DIF, en el que se entregaron apoyos como sillas de ruedas, andaderas, despensas, entre otros. Así lo informa la presidenta del DIF municipal, Macaria López. En este evento estuvo presente la directora del DIF, Socorro Lupercio, y el presidente municipal, Quique Velasco. Quien agradece la confianza y reitera su compromiso de seguir trabajando en beneficio de los acatlenses. Este programa se va a beneficiar a los adultos mayores y a los que estén de bajos recursos. Se les va a entregar sillas, bastones y despensas. Los invitamos a que se vayan a inscribir porque hay varios proyectos y aquí los esperamos para que todos aprovechen esos beneficios. Se requiere acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y certificación médica. Nosotros seguimos comprometidos con ustedes. Les agradecemos la confianza que nos dieron que el día de hoy nos pone aquí al frente para trabajar para ustedes. Y seguimos comprometidos en seguir trayendo beneficios para todos ustedes aquí en el municipio de Catalupe Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!